Peocos partidos garantizan, a priori, tanta emoción como uno en el que se combinen estos tres elementos, Atleti Club, Barcelona y Copa del Rey. Se trata de uno de los encuentros con más solera de nuestro fútbol. El auténtico clásico de esta competición. Nadie quiere más este torneo que estos dos clubes, los que más veces lo han ganado a lo largo de la historia. Si a esto le sumamos que en las últimas temporadas han revitalizado su rivalidad a base de partidazos, lo de esta noche en San Mamés promete. El Barça es uno de los mayores responsables de que el Atleti Club no haya sumado una Copa del Rey en los últimos años. Hay que meter en ese grupo a la Real Sociedad, claro, pero es que los catalanes han ganado cuatro finales de Copa a los bilbaínos desde 2009. Para el Barça, esta competición ha supuesto un refugio en sus malos tiempos. En esta época, en la que el equipo azulgrana anda a la deriva, sin dar la talla en Europa y con la moral comida en Liga, este torneo tiene un efecto balsámico. Acuérdense de la final de Copa de la temporada pasada, en la que los catalanes se impusieron 0 a 4. Ese fue, probablemente, el último gran partido de este Barça. También el último título que Leo Messi conquistó con el equipo de su vida. Pero, ojo, que el Atleti Club también atesora recuerdos recientes de eliminatorias en las que ha mojado la oreja al Barcelona. Tiene dos casos en los dos últimos años. La Supercopa del curso pasado, que ganó con un gol en el último minuto de la prórroga, o los cuartos de final de la Copa del Rey 19-20, en la que se impusieron al Barça de Quique Setién. Como el Barça, el Athletic se presenta con el cercano resquemor de la Supercopa. Marcelino y sus futbolistas habían dibujado un escenario diferente. Pero no, esta vez volvieron de vacío con su tercer subcampeonato consecutivo tras las dos finales de Copa perdidas en abril. Agarrados a San Mamés que tiene agotadas las 40.000 localidades de que dispondrá el estadio para cumplir la reducción del 25% de aforo, los leones tratarán de cambiar el paso en un torneo que sigue siendo su mayor fuente de alegría para lo que resta de temporada. Borrarlo de súbito sería un tortazo considerable en lo anímico. Marcelino hará cambios con respecto al once de Arabia. El plan de juego también será diferente porque el equipo necesita velocidad para vivir tiempo en el campo rival y conseguir que San Mamés se sume a ese vértigo que produce el Athletic cuando se maneja en sintonía con sus aficionados. Xavi, en cambio, empieza a recuperar efectivos y casi podría disponer, por primera vez, de su once de gala. Un once del que ya no forma parte Usman Dembélé. Cosas del fútbol.